En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, queremos pedirte con fe y con gran confianza. Envía sobre nosotros el rocío del Espíritu Santo. Así como tus campos están siendo bendecidos con la lluvia, bendice así también nuestros corazones. Amén. Queremos ser fecundos para ti, queremos dar fruto para ti. Y podremos darlos si tú nos bendices con tu Espíritu Santo. Esta y toda petición la hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, en el capítulo cuarto, de la primera carta de San Pablo a Timoteo, llegamos a un tema absolutamente central en las cartas pastorales. Se llaman cartas pastorales, las que Pablo escribió a aquellos discípulos suyos que tenían encargos de cuidado de la comunidad. Por eso hablamos de cartas pastorales. Eran como decir pastores de ese rebaño. Y uno de los temas fundamentales en las cartas pastorales es el que vamos a ver ahora. Fíjate como cada charla tiene un centro, ¿no? Bueno, entonces, en esta ocasión, vamos a referirnos al tema de la doctrina, la enseñanza, la verdad en la enseñanza, la necesidad de ser fieles a la verdad en la enseñanza. Todo esto es lo que nos vamos a encontrar partiendo del capítulo cuarto de la primera carta de San Pablo a Timoteo. El apóstol empieza con estas palabras que son preocupantes, que son tristes, pero que además son bastante actuales. El espíritu dice claramente que en posteriores tiempos habrá quienes apostatarán de la fe prestando oídos a espíritus de engaño y a doctrinas de demonios. Ahí empieza este capítulo cuarto. Es una enseñanza fuerte la que viene. Lo que nos va a decir el apóstol va a ser duro. Nos está hablando de apostasía. ¿Qué significa apostasía? Significa que yo he conocido la fe, que en un momento dado he aceptado la fe, pero que quiero renunciar a la fe. Es un acto voluntario de renuncia a la fe. ¿Por qué una persona renuncia a la fe? Por las mismas razones, muchas veces, por las que no ha llegado o por las que otras personas no llegan a la fe. A través de la fe tenemos una relación personal con Dios y hay multitud de bendiciones que llegan sobre nosotros. Pero, mis hermanos, no podemos engañarnos. Ya hemos destacado en estas mismas charlas que la fe implica combate. Acuérdate que ya desde el primer capítulo el apóstol le está diciendo a Timoteo que esto es milicia, esto es combate. Y a veces uno se cansa de combatir. Uno se cansa de combatir. Acuérdate ese esquema que hacíamos en aquella homilía cuando hablábamos de ¿Qué significa la carne en San Pablo? Tal vez lo tienes por ahí escrito, pero vamos a recordarlo brevemente. Pablo nos dice que todo ser humano tiene necesidades y busca algunos placeres, algunos gustos, algo bonito, algo agradable. No interpretemos la palabra placer de una manera negativa. Hay placeres que son buenos, bellos. Las cosas de la vida también pueden ser agradables, hermosas, deliciosas. Entonces hay necesidades y hay placeres. Esas necesidades y placeres hacen que nosotros seamos débiles porque cuando tenemos mucha necesidad negociamos lo valioso pensando en lo necesario. Además, los placeres también nos hacen débiles porque la seducción de lo que es grato, de lo que es delicioso, de lo que es intenso, gustoso, muchas veces arrastra nuestro corazón. Entonces, necesidades y placeres hacen que seamos débiles. Pero entre todas las necesidades hay una que es muy importante para el ser humano y es la necesidad de pertenencia. cuesta demasiado pasar por la vida en absoluta soledad. Me acuerdo del lamento del profeta Jeremías. ¡Ay de mí! Se queja Jeremías. Ni les he prestado ni me han prestado pero estoy en conflicto con todos. Realmente Jeremías sufre. Sufre el sentirse aislado. Sufre el sentirse solo. Entonces, hay necesidades y hay placeres y de ahí viene nuestra debilidad. Luego hay una necesidad específica muy importante que es pertenencia. Un grupo. estar con otros de partir con otros disfrutar con otros sentirme abrigado protegido por otros. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene una necesidad muy grande de pertenencia y además uno es débil? Que fácilmente uno cae en una palabra que es complicidad. ¿Y la complicidad qué es? Que por no perder los amigos por no perder la novia por no perder ese novio por no perder la buena opinión de los compañeros de clase para que no se me burlen más en el trabajo yo empiezo a seguir las ideas de otros y entonces eso es lo que llamamos complicidad. ¿Y en qué termina la complicidad? Termina en que tenemos desorden y tenemos egoísmo. Desorden ¿qué quiere decir? Que nos salimos del orden de Dios. Entonces soy una persona pro vida pero de tanto callarme la boca porque todas mis amistades son como llaman aquí en el peor de los eufemismos en Estados Unidos pro-choice entonces yo cada vez me callo y me callo y me callo hasta que ya se me olvidó que era lo que yo creía que era lo que yo pensaba y me dejó llevar y recordábamos en aquella homilía a una santa Catalina de Siena que habla de ese río que te va llevando el río del mundo que te va llevando entonces ¿por qué la gente apostata? ¿por qué la gente renuncia a la fe? por el río del mundo el río del mundo es el que impide que muchos crean de todo corazón y el río del mundo es el que hace que algunos de los que eran creyentes apostaten renuncien a la fe ¿y por qué uno renuncia a la fe? ¿por qué se llega a ese extremo tan triste? porque uno se cansa de nadar contra corriente porque uno se cansa de ser el diferente porque uno se cansa de que se burlen porque uno se cansa de que todo el tiempo le hagan sentir tú eres el que no nosotros vamos para una orgía pero tú no puedes porque tú eres casto ja 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 y uno se cansa y empieza a sentir uno empieza a sentir que la fe es una especie de corral de prohibiciones esa expresión es horrible pero ojalá la escriban porque eso es lo que uno siente en ese momento la fe es un corral de prohibiciones y cuando uno siente que la fe es un corral de prohibiciones uno quiere salirse de ese corral uno quiere salirse de esa prisión y entonces uno quiere ser libre pero uno se da cuenta de que hay una fe que dice por ejemplo en los mandamientos no matarás no mentirás no codiciarás no fornicarás entonces hay un momento en el que la persona se revela contra ese corral se revela contra esas prohibiciones y entonces dice la ley de Dios habla de no robar pero que importa si yo robo y la persona se revela y la persona se vuelve cínica y la persona se vuelve agresiva y entonces en ese momento hace una marcha del orgullo aquí estoy yo mire esto es lo que yo soy que pasa cual es el problema ya la persona se volvió agresiva se volvió cínica porque la persona rompió el corral siente que la fe siente que los principios cristianos son un corral son una prohibición son una montaña de cadenas yo voy a romper con todo eso voy a ser libre ahí es donde viene la apostasía porque hay este problema normalmente las personas primero rompen sus costumbres y después rompen sus pensamientos ojo con eso primero rompen las costumbres y después rompen los pensamientos que quiere decir romper las costumbres que yo al principio tenía claro por ejemplo que codiciar era malo lo tenía claro pero empecé a llenarme de codicia y empecé a adorar el dinero el prestigio el poder primero dañé mi vida pero yo no puedo tener mis acciones por un lado y mis pensamientos por otro lado este es un análisis muy interesante creo yo por supuesto no es mío uno no puede tener por un lado las acciones y por otro lado los pensamientos entonces ponle cuidado a esta frase que es absolutamente clave para tu vida cristiana o las acciones siguen a los pensamientos o los pensamientos siguen a las acciones como ha de ser la vida cristiana como debería ser la vida cristiana pues que las acciones sigan a los pensamientos los pensamientos son esas consignas esos preceptos esas benditas leyes que Dios nos ha dado entonces mis pensamientos deberían ser los que marcan el ritmo y la dirección de mis acciones romanos capítulo 12 que dice san pablo en romanos capítulo 12 cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir o sea el derecho es que tu cambias tus pensamientos y así cambias tus acciones pero cuando tu rompes por rebeldía por fragilidad por presión de los amigos por presión del medio ambiente cuando tu rompes el corral entonces que paso que tu tenias unos pensamientos pero tus acciones son otras tu pensamiento es el sexo es para el matrimonio pero tus acciones son yo no voy a dejar perder esta oportunidad con esta mujer o con este hombre entonces tu rompes primero tus acciones y después de que ya rompiste tus acciones y después de que ya llevas una vida sucia después de que ya eres incoherente como tus acciones oye esta frase como tus acciones no siguieron a tus pensamientos ahora va a suceder como dicen en inglés the other way around entonces tus pensamientos eran los que tenían que guiar pero tus acciones se rompieron primero tus acciones tomaron la iniciativa acciones sucias pecaminosas entonces que haces tu ahora los pensamientos siguen a las acciones eso que quiere decir que después de entregarme a la codicia o después de entregarme a la mentira o después de entregarme a la impureza yo empiezo a cambiar mi manera de pensar para lo que en buen castellano llamamos justificar entonces voy a empezar a justificar lo que yo hago empecé viviendo mal y ahora pues no puedo tener separadas las pensamientos y las acciones porque eso lo desgarra uno entonces como no puedo separar los pensamientos de las acciones y como mis pensamientos no tuvieron suficiente fuerza para liderar mis acciones pues mis acciones me llevaron a pensar y cuando yo empiezo a cambiar mis pensamientos en función de mis acciones ahí empieza la apostasía escriba eso que le conviene cuando mis cuando empiezo a cambiar mis pensamientos en función de mis acciones empieza la apostasía apostasía cuando empiezo a cambiar mis pensamientos en función de mis acciones que quiere decir eso quiere decir que la apostasía es usualmente una consecuencia de una vida que ya se ha desordenado ya mi vida se desordenó y ahora empiezo a justificar justificar casi siempre donde empieza la apostasía la apostasía no empieza por temas directos de fe la apostasía empieza por temas como estos todo el mundo lo hace por ahí empieza si todo el mundo lo hace no le estoy haciendo mal a nadie y luego de esos primeros de esos primeros disparos de satanás vienen los disparos más duros que van a ser disparos a la iglesia las primeras señas los primeros brotes de la planta maldita de la apostasía son auto justificaciones pero que tiene de malo esto si yo me drogo allá en mi habitación no le hago mal a nadie cuál es el problema a quién le importa si yo me dedico a ver pornografía una noche cuál es el problema nadie le importa si yo tengo sexo con mi novio o con mi novia no le hacemos mal a nadie cuál es el problema así empieza la apostasía es decir la apostasía empieza justificando las propias acciones no le hago mal a nadie esto no tiene nada de grave cuál es el problema pero el siguiente nivel porque este es un plan del diablo el siguiente nivel cuál es el siguiente nivel es atacar la autoridad y cómo se ataca la autoridad y al fin y al cabo quiénes son los que le dicen a uno que no puede los curas ay los curas manadas de hipócritas no les importa sino el dinero sino sus cosas son unos degenerados sexuales ya salieron los escándalos de Pensilvania ya salieron los escándalos de California ya salieron los escándalos de Colorado en esta semana salió una investigación sobre una cantidad de abusos y problemas y escándalos allá en Colorado aquí por supuesto Estados Unidos entonces esos degenerados hipócritas amadores del dinero y del vicio que me van a enseñar a mí ahí ese es el siguiente nivel de la apostasía entonces la apostasía cómo empieza vamos a ponerle orden a esto la apostasía empieza porque uno empieza a romper el corral y las acciones se dañan es decir empieza por pecados luego como yo no puedo tener la cabeza en un sitio y las acciones en otro empiezo a justificar entonces el primer nivel de la apostasía es pecado descarado pecado repetido segundo nivel de la apostasía cuando yo digo pero no le estoy haciendo mal a nadie tercer nivel de la apostasía viene el ataque esta es la parte quizás más satánica del asunto es el ataque directo a la iglesia el ataque a la iglesia pero que le voy a creer yo a esa iglesia esos obispos que viven ahí como príncipes yo que le voy a poner cuidado a eso ataque a la iglesia después de eso después de ese nivel entonces viene otro nivel que es el desprecio a la religión en general ya no es la iglesia sino es la religión es la biblia son los sacramentos nada de eso me importa y de ahí el último nivel no quiero tener nada que ver con eso rompo con todo lo que sea la iglesia eso es lo que nos está diciendo San Pablo aquí mira como lo presenta Pablo Pablo nos dice lo siguiente nos dice que en los últimos tiempos dice el espíritu dice claramente que en posteriores tiempos otras traducciones dicen los últimos tiempos habrá quienes se apostatarán de la fe prestando oídos a espíritus de engaño y doctrinas de demonios enseñadas por hipócritas impostores que marcados a fuego en su propia conciencia prohíben el casarse y el uso de manjares que Dios hizo para que con acción de gracias los tomen los que creen y han llegado al conocimiento de la verdad ahí Pablo se está refiriendo a un problema específico de aquella época pero como de costumbre podemos aprender de un problema específico para muchos otros problemas a que se refiere Pablo Pablo se refiere ahí a una verdadera lacra una verdadera peste de aquella época que era la predicación judaizante vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar que era la predicación judaizante y para así entender de qué está hablando Pablo aquí porque es un tema que aparece en Gálatas en Romanos en Colosenses y también en este lugar seguro que en otros también cuando Pablo predicaba cuando Pablo llegaba a un lugar a predicar su punto de partida siempre era la comunidad judía él siempre empezaba por la sinagoga y esto era no solamente una estrategia sino era un deber del corazón él sentía ese deber ¿por qué? porque sabemos que el Mesías ha venido ante todo para cumplir las promesas de fidelidad de Dios a los judíos la primera razón por la que ha venido el Mesías a esta tierra es como cumplimiento de las promesas de Dios al pueblo de la antigua alianza o sea que Pablo sentía el deber y era un deber de amor predicar en primer lugar a quienes a los judíos eran los primeros a los que les predicaban en general podemos decir que la predicación de Pablo no fue demasiado bien recibida entre los judíos ¿por qué? porque la predicación de Pablo suponía romper la manera como los judíos entendían su propio ser acuérdate ese tema de la carne es que ese tema es vital en este asunto acuérdate ese tema de la carne y acuérdate que una de las grandes necesidades humanas se llama pertenencia entonces ¿qué pasa? que cuando tú sientes que tú perteneces a una comunidad que está organizada que es la comunidad judía y que está organizada en torno a la sinagoga y en torno al rabino y ya tienes tu vida organizada ahí y llega a Pablo y anuncia un mesías un mesías que es salvación para los judíos pero que también es salvación para los gentiles entonces significa que ahora tenemos que salir del club con todo el respeto a nuestros hermanos mayores que son los judíos con todo respeto a ellos hay que decir que los judíos habían convertido su religión en una especie de club y con todo el respeto nuevamente hacia ellos eso sigue siendo en buena parte el judaísmo hoy si tú eres judío y si tienes una relación viva con otros judíos es como pertenecer a una maravillosa sociedad a un maravilloso club una sociedad muy exclusiva y un club muy muy particular entonces cuando llega a Pablo y viene con toda esta noticia del evangelio realmente muchos judíos sienten que eso es inaceptable pero las razones por las que ellos rechazan el evangelio que predica San Pablo no son razones de la biblia y en el fondo no son razones de la fe son razones de la carne es decir este Pablo nos está cambiando la pertenencia nosotros teníamos bien organizada nuestra vida teníamos bien organizado nuestro club entonces hubo mucho rechazo y sigue habiendo mucho rechazo a los judíos de los judíos hacia el evangelio de Pablo tal vez la persona que menos quieren los judíos convencidos de nuestra época es a San Pablo realmente muchos lo siguen detestando por lo menos en el sentido de decir que él cambió que esa es otra religión que eso no tiene nada que ver con la biblia bueno entonces dado que los judíos rechazaban y dado que Pablo predicaba este tipo de evangelio surgió dentro de los cristianos oígame lo que estoy diciendo surgió una tendencia que se llama los cristianos judaizantes o los misioneros judaizantes o los apóstoles judaizantes esos apóstoles no eran los doce apóstoles sino eran gente que se daba el título de apóstoles ellos se llamaban apóstoles y eran judaizantes y que quiere decir los judaizantes quiere decir aquellos que predicaban que Cristo era el mesías pero predicaban también que había que practicar la ley de Moisés es decir eran gente que estaba como negociando por un lado tienes a Pablo que está predicando el evangelio de la gracia por otro lado tienes a los judíos que no quieren abandonar sus prácticas judías entonces los judaizantes quienes eran eran predicadores que buscaban como una especie de negociación vamos a seguir predicando que Cristo es el mesías de Dios pero vamos a pedirle a la gente tienen que circuncidarse tienen que practicar la ley de Moisés esos son los judaizantes la carta más violenta en el sentido de más fuerte más clara más firme más dura contra los judaizantes es la carta del apóstol San Pablo a los gálatas porque resulta que la comunidad de Galacia Galacia es una región de la actual Turquía la comunidad de Galacia o sea los gálatas era una comunidad que Pablo había realmente alimentado con su propia predicación y resulta que allá a la región de Galacia llegaron algunos predicadores judaizantes y empezaron a decirle a la gente bueno muy bien ya conocen de Jesús que bueno que bueno conocen de Jesús el mesías que bien pero ya se circuncidaron ya empezaron a practicar la ley de Moisés y los gálatas todos así genuos y como tontitos dijeron no 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 nosotros no sabemos de eso pues a circuncidarse la gente a ver pues hagan fila aquí circuncisión dos por uno entonces vamos a proceder a la circuncisión y después de la circuncisión obviamente toda la práctica de la ley de Moisés y ahí es donde Pablo se enciende en santa ira y escribe la carta a los gálatas y si usted mira que pasó claro es donde les dice gálatas estúpidos los llama insensatos o insensatos gálatas pero si les acabamos de presentar el evangelio y ya se pasaron a otro evangelio pues si es que como él llegó y habló y dijo que ya traía el cuchillo para circuncidarnos entonces pues de una vez proceder ya que estamos aquí pues hágale que hacemos proceda entonces ese es el problema de los judaizantes obviamente como los judaizantes eran personas que pretendían imponer a los paganos la ley de Moisés que cree usted que sucedía que obviamente las restricciones alimenticias de la ley de Moisés también tenían que practicarlas los que se circuncidaran o sea que no era simplemente circuncidarse y quedó resuelto el problema no, 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 no el tema es te circuncidas y y cumples con toda la ley de Moisés y cumples con la ley y ustedes saben que la ley de Moisés tenía una cantidad de prohibiciones la más conocida de las cuales es que era prohibido comer carne de de cerdo puerco marrano chancho todos los nombres que le quiera dar realmente ese animalito no tiene nombre bonito no, bueno el hecho es que esos eran los judaizantes entonces Pablo se da cuenta del daño que está haciendo esta gente porque porque le preocupaba tanto a Pablo los judaizantes porque en el momento en el que tú empiezas a practicar la ley de Moisés y tú pones tu esperanza en la ley de Moisés renunciaste a Cristo eso lo encuentras claramente en la carta a los gálatas les dije antes anuncia San Pablo usted encontrará cuál es el pasaje les dije antes y se lo repito ahora que si ustedes practican la ley de Moisés y ustedes ponen su esperanza en la ley de Moisés no les sirve de nada el evangelio no les sirve de nada la gracia de Dios por qué porque tú estás poniendo tu esperanza en las prácticas de la ley de Moisés y qué significa que tú pones tu esperanza en la ley y no pones tu esperanza en la salvación que te ha dado Cristo y que tú aceptaste por la fe quiere decir que tú renunciaste a la fe y qué significa renunciar a la fe apostatar ese es el problema al que se refiere Pablo aquí ese es el problema esa es la apostasía esa es la apostasía pero qué es lo que nos tiene que llamar la atención de este pasaje sobre todo mis hermanos nos tiene que llamar la atención el hecho de que cuando cambia la enseñanza cambia el evangelio y cuando cambia el evangelio te sales de la fe esa es la importancia de la enseñanza él ahí se está refiriendo a un problema específico cuál es el problema específico al que se está refiriendo los judaizantes oye dónde vuelve a encontrar unos problemas con judaizantes por todas partes eso fue como una plaga eso fue realmente uno de los obstáculos más grandes para la predicación de Pablo eso fue espantoso espantoso lo encuentras en Gálatas lo encuentras en Romanos lo encuentras en Colosenses lo encuentras en las cartas pastorales el problema de los judaizantes fue muy grave y Pablo se dio cuenta que este tema de los judaizantes arruinaba la predicación entonces si tú estás llevando el evangelio de Jesús y hay algo que está frenando el evangelio de Jesús en todas partes y hay algo que está llevando a la gente a que se aparte de Cristo y hay algo que está haciendo que la gente no ponga su confianza en Cristo sino en sus propias fuerzas eso no es de Dios eso es contrario a Dios eso es del enemigo por eso Pablo se atreve a decir son doctrinas de demonios aquello que te está apartando de Cristo aquello que te está encerrando en ti mismo en tu soberbia en tu autosalvación eso no es de Dios eso finalmente viene del diablo pero lo que más nos interesa en este momento es darnos cuenta que todo empieza por la enseñanza ¿cuál era la herramienta de estos servidores del diablo? ¿cuál era el arma preferida de estos servidores de Satanás que lograron hacerle tanto daño a la predicación del apóstol Pablo? ¿cuál era su herramienta predilecta? la predicación la enseñanza tú empiezas a predicar lo que no es y empiezas a servir al diablo tú empiezas a predicar escriba que le conviene tú empiezas a predicar lo que no es y empiezas a servir al diablo esa es la importancia esa es la tremenda importancia que tiene el tema de la doctrina tú cambias la doctrina y ya estás anunciando otro evangelio y tú empiezas a anunciar otro evangelio y te saliste de la fe y tú te sales de la fe y te sales del evangelio y empiezas a ser un obstáculo para que la gente crea en el verdadero evangelio en el verdadero dios en el verdadero mesías esa es la importancia de la doctrina hoy hay muchas personas que lamentablemente no aprecian la doctrina incluso hay un cierto lenguaje que se está imponiendo este es un movimiento teológico que tuvo mucha fuerza y sigue teniendo mucha fuerza especialmente en alemania a que me refiero es un movimiento teológico que realmente trata de quitarle importancia a la doctrina y trata de presentar las cosas como si lo doctrinal fuera un adversario o fuera lo contrario de lo pastoral como quien dice las discusiones doctrinales nos apartan de las necesidades reales de la gente ese es más o menos el lenguaje que se utiliza por favor ustedes que tienen responsabilidades ustedes ustedes que son servidores ustedes que hacen misiones ustedes que predican hermanos queridos apartarse de la doctrina es apartarse del evangelio apartarse del evangelio significa luchar contra el evangelio y si vamos a seguir el razonamiento de San Pablo apartarse del evangelio y luchar contra el evangelio es convertirse sea que lo admitas o no en servidores del enemigo de Cristo servidores del diablo entonces el cuidado de la doctrina tiene que ser máximo y le voy a decir otra cosa que tampoco es popular en nuestra época pero que es muy importante que alguien la diga es más grave óyeme esto es más grave el error en la doctrina que el error en el testimonio y ambos son graves son gravísimos pero es más grave el error en la doctrina que el error en el testimonio ¿por qué? porque el que da una doctrina correcta y luego no la vive o sea tiene un mal testimonio es acusado por su propia doctrina y en ese sentido ya tiene los anticuerpos para detener lo que hizo te voy a dar un ejemplo imaginémonos que yo voy a hacer una predicación y voy a hablar sobre la necesidad de ser generosos y que no podemos ser esclavos del dinero hay que dar con abundancia mis hermanos no podemos ser esclavos del dinero el dinero es la idolatría de nuestra época el dinero es realmente el ídolo que está destruyendo las familias y la sociedad y bueno y hago un tremendo sermón sobre la necesidad de ser generosos y no ser esclavos del dinero y después de que he echado mi tremendo sermón entonces me dicen padre lo que pasa es que la ofrenda este año está bajita y entonces yo monto en cólera como se les ocurre que yo vine desde Colombia y ustedes me van a dar este poquito de plata usted oyó el sermón y usted mira la actitud infantil y agresiva que yo tomo porque no me dan el dinero que yo esperaba espero que no usen esto en mi contra claro usted mira el sermón que yo di y usted mira la manera infantil agresiva que yo tomo porque no me dieron el dinero o sea este predica que no debemos ser esclavos del dinero pero el primer esclavo del dinero es este mismo cura o sea eso se llama antitestimonio pero que pasa que si usted ha seguido el hilo del sermón si usted ha oído lo que se dijo en el sermón hay una cosa que usted tiene clara y es que él no está viviendo su propio sermón o sea la predicación lo acusa a él en ese sentido nos habló Cristo cuando se refirió a los fariseos hay un pasaje de la Biblia donde dice el Señor estas palabras y esto es importantísimo ay Jesús es nuestro divino maestro dice Jesús en la cátedra de Moisés a que se llamaba cátedra de Moisés al lugar de mayor honor en la sinagoga donde se sentaba la persona que se consideraba más experta más capaz de guiar a los otros entonces dice nuestro Señor Jesucristo en la cátedra de Moisés se han sentado los fariseos y los escribas ellos no dicen ellos no hacen lo que dicen y cuál cuál es la consecuencia que saca Jesús aquí necesito toda tu atención para captar lo que Jesús nos está enseñando dice Jesús ellos no hacen lo que dicen y a partir de ahí qué conclusión saca Jesús es la conclusión de Jesús desentiendanse de todo lo de ellos no Jesús dice hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen o sea que aunque las obras sean incoherentes aunque las obras sean sucias aunque el antitestimonio esté a la vista si la persona me dijo algo que es cierto sigue siendo cierto aún en contra de lo que la persona está haciendo no sé si me explico entonces cuando una persona predica algo que es cierto si la misma persona luego no lo vive peor para ella su propio discurso la acusa como en el ejemplo que le doy del sacerdote que habla muchísimo de la generosidad y luego resulta que el tipo idolatra el dinero o el sacerdote que habla muchísimo de la pureza y resulta que luego el sacerdote tiene un comportamiento inadecuado con hombres con mujeres con niños o con quien sea él está diciendo cosas ciertas no las está viviendo pero ¿quién es el primer acusador de sus propias obras? sus propias palabras San Gregorio Magno que fue un papa del siglo sexto tiene un sermón precioso sobre esto la fiesta de San Gregorio Magno es el día 3 de septiembre y él tiene un sermón precioso sobre este tema del decir y el hacer y la frase final de ese sermón es lindísima es bellísima al terminar esta predicación yo tengo grabado este sermón no es muy largo y se los voy a poner para que ustedes lo escuchen porque es una belleza lo que dice San Gregorio y la frase final de San Gregorio Magno es por amor a Cristo ni siquiera me perdono a mí mismo ¿qué quiere decir eso? que como él tiene que hablar de sus propias deficiencias y él era papa por eso les digo a los papas no hay que idolatrarlos tenemos es que amarlos y orar por ellos por el que está ahora y por todos los que vengan él mismo se da cuenta San Gregorio se da cuenta que se queda corto en su misión de ser papa pero dice por amor a Cristo ni siquiera a mí mismo me perdono entonces ¿por qué es más grave el error en la doctrina que el error en el testimonio? porque si la persona tiene la doctrina correcta y su testimonio es malo pues el testimonio malo queda denunciado por la doctrina correcta así como el sacerdote que tiene un comportamiento inapropiado queda denunciado por sus propias palabras usted mismo dice que tenemos que respetar el cuerpo y mire la manera como usted vive padre eso que usted está haciendo no está bien usted mismo dice que tenemos que ser generosos y no adorar el dinero pero mire la manera como usted actúa padre lo suyo no está bien entonces fíjate el que tiene la doctrina correcta aunque viva mal están los anticuerpos está la defensa contra esa enfermedad porque sus propias palabras lo denuncian el problema grave es cuando el pastor cambia la doctrina eso si es muy grave cambiar la doctrina si es gravísimo porque cambiar la doctrina es como dañarle las luces a un coche por la noche cuando tú le dañas las luces a un auto en un camino de noche sin luna va para el abismo la doctrina es la luz la predicación clara es la luz dañar la doctrina es apagar la luz yo de usted escribía eso dañar la doctrina es apagar la luz y el que apaga la luz tiene un problema gravísimo y el problema gravísimo es que no sabe a donde va y de nuevo tenemos las palabras de Cristo que dijo Cristo podrá un ciego ahí es donde está ahí lo puedes ver ese es el problema grave esa es la gravedad que tiene dañar la doctrina eso que quiere decir que en toda predicación obviamente tenemos que hacer oración y en toda predicación tenemos que ser humildes porque todos somos pecadores todos somos pecadores y créame que la gente le nota uno los pecados lo que pasa es que la gente no se los anda diciendo pero la gente le nota uno los pecados todos somos pecadores entonces hay que pedirle a Dios conversión hay que pedirle la gracia al Espíritu Santo pero yo les pido una cosa rueguen al Señor sobre todo que ustedes sean fieles a la doctrina porque apagar la doctrina es apagar la luz el que dice la doctrina correcta dejó la luz encendida y el que dice la doctrina correcta dejó la luz encendida y esa misma luz hace ver que el tipo está sucio o que el tipo está herido bueno y porque tiene que ser el tipo también puede ser la tipa no también puede ser la tipa o sea ese hombre o esa mujer si deja la luz encendida ahí se le ve la incoherencia que tiene y en ese sentido hace menos daño nada más peligroso que un lugar peligroso con una luz apagada y un lugar peligroso es este mundo y apagar la luz en este mundo es llevar a las personas a un riesgo inmenso entonces por eso San Pablo en este capítulo cuarto advierte lo siguiente proponiendo estas cosas a los hermanos serás buen ministro de Cristo Jesús ¿cuáles cosas? pues el verdadero evangelio proponiendo estas cosas a los hermanos serás buen ministro de Cristo Jesús nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido de cerca ustedes oyeron el verbo que yo oí nutrido nutrido ¿qué significa nutrición? nutrición es el alimento pero ojo no es cualquier alimento es el alimento que tú has asimilado ¿cuál es el problema más grave del cáncer cuando da en las vías digestivas? que impide que la persona asimile entonces de hecho la persona pierde el apetito pero lo más grave no es eso lo más grave es que si come o lo devuelve o no le aprovecha porque ha perdido la capacidad de asimilar la capacidad de nutrición la capacidad de nutrición entonces ¿qué nos dice? por favor esto es clave para todo servidor Dios mío ayúdanos primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 7 versículo 7 que dice nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina entonces nutrición ¿qué es? aquí lo que nos dijo el hermano alimento pero además es alimento que yo he asimilado entonces ¿para qué hacemos un retiro de estos? y así entiendo yo que es la razón por la que me han invitado por ejemplo a mí yo trato de servirles lo mejor que puedo porque me han invitado para que haya esto nutrición para que haya alimento para que haya buena doctrina eso quiere decir que si usted dirige un grupo de oración y usted va a invitar a alguien a que predique usted mire ey cuidado cuidado ¿qué alimento trae? ¿qué alimento trae? no permitan que cualquier cosa entre en su casa no permitan que cualquier voz se oiga en su radio no permitan que cualquier lenguaje se hable entre ustedes no permitan que cualquier predicador les predique se ha dicho muchas veces que los ojos nuestros ojitos son las ventanas del alma si es cierto pero no son las únicas ventanas yo no sé si tienen más poder estas otras ventanas de los lados que se llaman los oídos cuidado con lo que tú oyes una cosa que está haciendo un daño brutal brutal espantoso inconmensurable en América Latina desde México hasta Chile y Argentina es la mala música si una chica si una niña desde los 12 13 años de edad está oyendo una cosa que en general es puerca y que se llama reggaetón si está oyendo esas letras que están hablando permanentemente de sexo y están hablando permanentemente de te voy a poseer y nos vamos a gozar y todas esas barbaridades si una niña está oyendo eso una canción no la va a volver una prostituta me perdonan el lenguaje que estoy usando una canción no la va a volver una prostituta pero 300 horas de oír esos mensajes la cambian ustedes no permitan que sus hijos ni ustedes tampoco se llenen de esas letras porque uno es muy influenciable por esto romanos capítulo 10 que dice dice la fe empieza por el oído por el oído entonces quiere decir que si la fe empieza por el oído por el oído te pueden destruir también la fe cuidado con lo que oyes cuidado con lo que lees cuidado y si tú estás en un grupo cuidado con la gente que invitas cuidado con las películas que recomiendas cuidado con la música que oyes yo sé lo que algunos están sintiendo o sea que otra vez nos va a cerrar el corral mira o sea que quieres que te diga suponde que tú estás en una ciudad muy peligrosa según algunas estadísticas de las ciudades más peligrosas son Los Ángeles Chicago siempre se mencionan esas dos suponde que tú estás en una ciudad muy peligrosa honestamente yo he tenido ocasión de venir muchas veces a este bello país por el que siempre oro y el único lugar donde yo he tenido que ver una riña callejera con llamada a la policía es Chicago realmente es muy violento el índice de asesinatos en Chicago es muy preocupante y hay sectores enteros de Chicago que son muy peligrosos si tú eres una persona de bajos ingresos como es el caso de la mayoría de nosotros tú no tienes mayor dinero tú no vas a poder vivir en las zonas exclusivas de Chicago tú vas a vivir en un sector humilde por no decir un sector pobre y donde están los mayores problemas es triste decirlo pero están en los sectores pobres si tú eres el papá si tú eres la mamá y vives con tus hijos en un sector que es pobre y que es muy violento de Chicago no tengo nada contra esa ciudad en absoluto pero ustedes saben por qué estoy hablando de esto si tú estás viviendo en ese sector de esa ciudad qué le tienes que decir tú a tus hijos seguramente todos los días les tienes que decir cuidado cuidado evita esto no llegues tan tarde no llegues solo cuidado con esto mira con quién te juntas todo eso lo tienes que decir cuál es la alternativa esperar a que atraquen a tu hijo esperar a que violen a tu hija eso es lo que vas a esperar entonces qué nos toca a nosotros espiritualmente hablando qué le toca a un pobre tipo como yo qué le toca hablar lo que es y qué quieres que te diga sobre el mundo qué pretendes que sea mi lenguaje sobre el mundo si tú y yo sabemos que el mundo es un lugar peligroso eso quiere decir que uno va a vivir en la amargura no no uno no vive en la amargura pero uno sabe dónde puede alegrarse y uno sabe dónde puede hacer su fiesta y uno sabe dónde puede reírse que es lo mismo que hace la gente que vive en el sector pobre en el sector violento de Detroit de Los Ángeles o de Chicago es exactamente lo mismo hay sectores muy difíciles en Detroit muy difíciles hay sectores muy difíciles en Chicago quiere decir que la gente que vive en esos sectores difíciles nunca ríe nunca baila nunca goza no ellos si bailan y si ríen y si gozan pero saben dónde hacerlo y saben cuándo hacerlo entonces ser cristiano no significa que no vas a poder vivir la alegría que no vas a poder vivir muchas cosas bellas muchas muchas cosas bellas de hecho vas a tener alegrías que otras personas no tienen pero aprende a tenerlas dónde y aprende a tenerlas cuándo y aprende a tenerlas con quién ese es el punto esa es la sabiduría que necesitamos aquí y esa es la verdadera pastoral la verdadera pastoral no se opone a la doctrina a ver lo digo de otra manera la verdadera pastoral no se opone a la doctrina de otro modo la pastoral no se opone a la doctrina no se opone oposición no hay doctrina pastoral no hay oposición la verdadera doctrina prepara para la verdadera pastoral es decir para la vida práctica del cristiano finalmente la pastoral que es enseñar a vivir la vida práctica la vida de cada día a los cristianos esa es la pastoral entonces cuáles son las consecuencias de esto cuide mucho lo que usted oye cuide mucho usted no puede estar oyendo nueva era y creer que no le va a pasar nada usted no puede estar oyendo cantantes protestantes y creer que no le va a pasar nada usted no puede hacer eso mire yo he conocido no son muchos pero he conocido dos historias tristes así de esas que me dan dolor y me dan rabia le voy a contar solo una de ellas historias tristes sobre lo que pasa con el oído el oído ay el oído tiene mucho poder dígame si yo lo podré saber o no que fue lo primero que enamoró a mi papá de mi mamá que ella era muy bonita que fue lo primero que enamoró a mi mamá de mi papá mi papá no fue si señora correcto esta mujer me tiene estudiado eso me preocupa que fue lo primero que enamoró a mi mamá de mi papá no fue la figura con el debido respeto a mi papá la voz la voz tiene poder por eso si ustedes quieren que sus novias sus esposas las los amen entonces ustedes deben hablar en un tono preciosa donde estabas todos estos años claro a veces ellas entienden yo dándole estos consejos a un amigo y entonces él le dice a su novia porque él se volvió entonces romántico él dijo claro hay que hablarle entonces le dice amor mío de dónde sacaste esos ojos y ella respondió venían con la cabeza bueno no estaba tan romántica ella pero el oído el oído el oído el oído el oído es clave el oído es clave usted no puede estar oyendo nueva era y creer que no le va a pasar nada usted no puede estar oyendo pastores protestantes y creer que no le puede pasar nada usted no puede estar oyendo música protestante pero le iba a contar una historia dije no la historia cuál es hombre un grupo un ministerio de música de la renovación carismática católica en Colombia resulta que estos muchachos decían decían ellos ojo que esta historia dicen los españoles esta historia tiene su aquel ellos hablan así esta historia tiene su aquel y el aquel que tiene cuál es imagínate que esta gente ellos oían mucha música protestante ustedes saben que los protestantes como no tienen la misa porque ellos no tienen misa entonces se han vuelto expertos en grandes shows esa es la palabra grandes shows y entonces son los grandes coros todo el mundo con sus robes con esos vestidos elegantes y unas voces absolutamente entonadas instrumentos de última generación equipos de sonido que valen thousands upon thousands of dollars iluminación usted sabe mucho ¿no? por favor investiguen a ese señor oiga oiga siga oyendo siga oyendo siga por ahí bueno póngale cuidado entonces este grupo oía muchísimo y tenían así ¿no? y entonces todos esos nombres que uno oye hay una señora gándara me parece que se llama gándara no sé bueno algo parecido ¿cómo es? Marcela gándara eso es otro para investigar Marcela gándara y Marcos Weed y bueno toda esa gente y entonces los de esta banda miraban esos videos los super shows super performance unas cosas espectaculares y cuando aparece ese humo y va saliendo la cantante y dice Jesús eres mi todo y entra la canción ¡wow! ¡wow! la gente en adoración inmediatamente pasan las cámaras así esas cámaras que van así con un brazo gigante ¿no? van las cámaras 9500 personas no cabía más gente en ese lugar o sea igualito que un evento católico 9500 cada uno de los que entró ahí el que menos pagó pagó 40 dólares porque todo es para el servicio de Jehová el que menos pagó pagó 40 dólares y los que están adelante algunos pagaron 400 y 500 dólares para estar adelante o sea exactamente lo mismo que en un concierto del mundo entonces tú haces un poquito de aritmética ¿no? la aritmética nos gusta entonces tú dices 9500 personas y el que menos pagó pagó 40 o sea que si el promedio de pago es por decir algo de 80 dólares entonces ya yo empiezo a mirar que 80 por 9500 eso va dando bastante dinero por supuesto el lugar también vale muchísimo las luces valen muchísimo la música vale muchísimo todo lo que tú quieras pero yo creo que a esa gente le quedó mucho mucho dinero es decir le dieron la gloria a Dios muchas veces nombrado Jehová le dieron la gloria a Dios pero además se llenaron sus bolsillos entonces ¿qué pasa? que este grupito carismático colombiano se la pasaban viendo videos de esos grandes conciertos 9500 aquí 20.000 allá 3800 aquí no sé cuánto y entonces de repente le hacen una entrevista a uno de estos cantantes y no diré el nombre un cantante protestante mira nos encontramos en tu casa es un lugar realmente muy bello es muy hermoso tu lugar si este lugar me lo regaló el Señor el Señor me mostró que yo no podía vivir asfixiado que yo necesitaba un espacio amplio para poder inspirarme entonces mira alcanzas a ver esos bosques que están allá no me digas que eso es parte de tu casa por supuesto es parte de mi casa la zona de las cuatro piscinas es muy importante porque sabes cada una de mis hijas quiere una temperatura distinta del agua entonces tenemos cada piscina con otra temperatura ah ya y todo eso te lo dio el Señor si el Señor me lo dio desde que yo le entregué mi vida al Señor realmente hemos visto su bendición en cada paso de nuestra vida y mientras tanto nosotros los que somos así más o menos como pobrecitos entonces este nada más miraba las cuatro piscinas y después miraba los campos y después miraba y no nos digamos mentiras eso viene por el oído pero ahora también viene por la vista entonces que le pasó a esta gente que ellos empezaron a ver que cuando uno realmente sirve a Dios con la música a gran escala realmente uno le da mucha gloria a Dios y además se llena de mucho dinero y yo ya no estoy tan seguro de que era lo que más los motivaba entonces claro ellos empezaron a sacar también sus discos todo cantante católico saca sus discos y hasta yo saqué discos en una época todo cantante católico saca discos entonces uno saca sus discos y entonces uno empieza a vender sus discos y uno dice bueno y cuánto le preguntaron y cuánto vale el disco bueno este CD que es la nueva producción le hicimos la masterización en Miami y lo estamos vendiendo a 15 dólares ay padrecito 15 15 no me lo puede dejar en 3 entonces usted más o menos logró sacar los costos y usted empieza a ver que las piscinas se alejan se alejan y usted empieza a sentir que una mano invisible le está empujando a las piscinas y cómo se llama esa mano invisible yo le voy a decir cómo se llama iglesia católica llega un momento en el que usted llega a la conclusión si yo no estuviera en un retirito de estos si yo no estuviera en un retirito de estos o sea la casa que yo tendría las piscinas que yo tendría la esposa que yo tendría eso yo no me iba a casar con cualquiera esa es la esposa que yo tendría esa es la esposa esa si era entonces viene toda esa tentación y todo empieza por todo empieza por oír el resumen del cuento ustedes ya saben que va a terminar esto para afuera de la iglesia se salieron de la iglesia católica y se lanzaron con una banda que simplemente le canta al señor y nosotros somos cristianos cristianos nosotros no somos católicos somos cristianos y a hacer platica a hacer plata atención a hacer buen dinero y después de hacer dinero y después de hacer dinero pues esperar la bendición del señor que te estoy diciendo cuidado con lo que oyes tú no te das cuenta en qué momento te empiezan los deseos los deseos de la prosperidad que tú ves en esa persona los deseos de los aplausos que tiene esa persona yo le pido mucho al señor que preserve mi corazón y yo les agradezco a todos los que hacen oración por mí y por todos los sacerdotes porque créeme que a uno a uno se le va entrando la tentación y es fácil caer en la tentación y va cayendo en la tentación por ejemplo de qué que tú empiezas a mirar el número de visualizaciones número de visualizaciones entonces la canción de no sé quién número de visualizaciones 3.5 M esa M debe ser millones se sabe de todo estoy preocupado ya con ese hombre 3.5 M 3.5 M 3.5 M que es millones visualizaciones de Fray Nelson predica en Freedom Center y vamos a ser amigos usted y yo entonces el protestante tiene 3.5 M y Fray Nelson tiene 3.5 K y K que es miles entonces claro cuando usted va viendo que todo lo católico es así y que la gente dice padre y no se podría más barato y no se podría menos y no se podría que trabajar a otro poco y ahí es donde le pregunta a uno y usted que es todo lo que hace entre 3.5 y la mañana explique a ver entonces la gente siempre quiere que uno trabaje más y reciba menos ese es el católico típico ese es el católico típico entonces que pasa cual es la enseñanza que queremos dar aquí cuidado con tus oídos cuidado con lo que tú recibes y cuidado con lo que tú das cuidado con la doctrina si cambias la doctrina apagaste las luces si conservas la doctrina tú seguirás siendo un pecador aunque seguramente menos pecador si cambias la doctrina apagaste las luces si conservas la doctrina aunque seas un pecador tu propia doctrina sana y recta va a ser la primera que te reproche la gente llama eso hipocresía para mí no es hipocresía para mí es incoherencia que es algo distinto incoherencia y una cosa es que somos incoherentes y eso duele pero la solución no es cambiar la doctrina porque la solución no es a ver si me entiendes esta parte con todo amor hermanito la solución no es que ahora mis pensamientos sigan a mis acciones la solución es que aunque mis acciones no son perfectas son las acciones las que tienen que seguir a mis pensamientos hay que cuidar la doctrina y por eso el apóstol San Pablo le da esa claridad mira como termina aquí predica y enseña estas cosas versículo 13 aplícate a la lectura porque lo manda a leer ¿por qué? porque necesita ¿cuál fue la palabra que nos gustó? nutrición necesita nutrirse servidor que no se nutre no está fortalecido a mi me encanta esa palabra esa palabra la aprendí en latín no le encuentro el equivalente exacto en español la palabra en latín es munitus munitus es el que tiene de ahí viene munición munitus es el que está bien apertrechado bien protegido bien defendido entonces tú necesitas estar bien nutrido para estar bien defendido bien protegido bien munitus munitus se dice para los hombres munita para las mujeres tú tienes que estar tú tienes que estar munita tienes que estar bien defendida protegida apertrechada rodeada por eso que le dice San Pablo a Timoteo aplícate a la lectura la lectura para quien es para él y a la exhortación la exhortación para quien es para los otros ese es un servidor aplícate aplícate a la lectura a la exhortación a la enseñanza hasta que yo llegue no descuides el carisma que hay en ti versículo 15 medita estas cosas vive entregado a ellas vive entregado a ellas pero es que es muy difícil ser cristiano si yo fuera grosero le diría entonces bótese al río el río apestoso del mundo que servir a Dios es difícil si y servir al mundo es suicida más o menos así es la cosa entonces que le dice San Pablo medita estas cosas vive entregado a ellas de modo que sea manifiesto a todos tu progreso es que es lindísimo esto este es el final del capítulo cuarto de la primera carta de San Pablo a Timoteo usted es bellísimo medita estas cosas vive entregado a ellas o sea yo tengo que estar pendiente de esto yo no puedo oír cualquier cosa yo no puedo ver cualquier cosa yo tengo que dedicarme a formarme y cada uno de ustedes tiene que preguntarse donde me estoy formando en la sana doctrina sana doctrina eso implica lectura eso implica buenos materiales buenos audios gracias a Dios hay personas que están aprovechando los nuevos medios de comunicación de una manera muy sabia entonces por ejemplo muchas personas se están aprovechando cuando van para el trabajo vuelven para el trabajo muchas veces es media hora 45 minutos una hora en ese tiempo tú puedes oír una buena predicación tienes que oír predicación a todas horas no puedes oír también buena música y no solo buena música religiosa puedes oír otra música pero siempre ten cuidado para donde va esa música que no te vayan a envenenar que no te vayan a cambiar el corazón hay un sacerdote en mi país que yo aprecio mucho ya va siendo un hombre un poco mayor él es el fundador de Radio María allá en Colombia el padre Germán Acosta tiene todo mi respeto mi aprecio fraterno y es un hombre tan interesante porque es un hombre que tiene en primer lugar una claridad doctrinal muy grande pero además él sabe mucho de esto entonces por ejemplo él conoce mucha música música bonita estilizada folclórica cultural clásica o sea él no se la pasa religión 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 yo no te estoy diciendo que te vuelvas un fanático un loco de la religión hay muchas cosas que se pueden oír y hay muchas cosas que se pueden disfrutar lo que te pido es cuida tu corazón no dejes que cualquiera se entre a tu alma no dejes que te cambien el evangelio y termina este capítulo cuarto y así terminamos también nuestra predicación con esta advertencia vigílate a ti mismo y vigila la doctrina ahí está vigila la doctrina el que apaga la doctrina apaga la luz y te serás un ciego guiando a otros ciegos no ten claridad en la doctrina ah pero es que es más importante el testimonio no diga eso las dos cosas son importantes pero si tu testimonio está malo y tu doctrina todavía está buena tu propia doctrina te va a ayudar a que tú te corrijas y a que otros te corrijan en cambio si tu doctrina está mala entonces apagaste la luz y se cumple tristemente la palabra de Jesucristo la lámpara de tu cuerpo es tu ojo pero si tu ojo está oscuras cuanta será tu oscuridad ese ojo esa luz es precisamente lo que te da la sana doctrina leo completo ese último versículo vigílate a ti mismo y a la doctrina insiste en esto haciéndolo te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén